Rosario Montes, soy baby te quiero, mírame yo soy la otra Conoce quien sería la cantante que está detrás de la voz de Rosario Montes en Pasión de Gavilanes 2 La música de Pasión de Gavilanes es el plus adicional que dio el éxito a la telenovela y por eso muchos seguidores manifiestan que sí o sí deben incluir a la cantante intérprete de la primera temporada ya que sin la presencia de su voz podría fracasar la secuela Recientemente un live que tuvo este canal con Ángela Chadid, quien es la verdadera voz de las canciones de Rosario Montes, la intérprete manifestó que hasta el momento no la han llamado ni sabe nada de la musicalización Te cuento una cosa, hablando un poquito más porque ya pronto tengo que terminar, no me queda mucho tiempo Justamente sé lo del tema de Pasión de Gavilanes 2 con Telemundo, no sé si tenga algo que ver Caracol Televisión porque me parece que va a ser una producción solamente de Telemundo, no lo sé Exacto, Telemundo Internacional Yo le pregunté cuando empecé a escuchar el rumor porque pues que la gente empezó a comentar de que iban a dar Pasión de Gavilanes 2, que estaba confirmando, que estaba confirmado y demás Me preguntaban mucho a mí que si yo iba a cantar los temas de Pasión de Gavilanes 2, entonces en vista de todo eso yo le pregunté a Andrea Villarreal, que es con la que yo me hablo Ella me dijo que no sabía nada del tema de la música, de la música no sabía nada pero pues que sí, que sí, estaba confirmado Bueno, son canciones populares, pero con arreglos más electrónicos, entonces es la onda más o menos de la primera temporada, pero con versiones más modernas Esto confesó la verdadera cantante de la voz de Rosario Montes para Pasión de Gavilanes 2 La cantante y ex participante del reality de Caracol Televisión como lo fue a otro nivel, Guita Gal confesó que nos vamos a encontrar en esta nueva temporada respecto al tema musical La cantante manifestó que serán canciones populares electrónicas con la onda de la primera temporada Y también evidenció su felicidad al dar a conocer que se siente muy feliz de hacer parte de este proyecto tras finalizar su producción musical como Jamie Montoya en La Reina del Flow 2 Bueno, son canciones populares, pero con arreglos más electrónicos, se hacen usos de beats, entonces es la onda más o menos de la primera temporada, pero con versiones más modernas Pues me siento feliz y orgullosa, además que chévere seguir vigente en la televisión justo después de haber terminado de grabar el proyecto de La Reina del Flow y seguir con otra novela con un papel protagonista Finalizando dio a conocer que apenas se están empezando en las grabaciones musicales para la voz de Rosario Montes, pero que ya han grabado cerca de siete canciones Por lo tanto, podremos decir que vamos a tener mucha música en esta nueva temporada Prácticamente estamos empezando, yo creo que he grabado unas siete canciones más o menos La cantante que daría parte de Pasión de Gavilanes 2 y quien daría la voz oficial a Rosario Montes en esta nueva temporada reveló a través de su cuenta de Instagram su participación A través de su cuenta de Instagram, la cantante Guitar Girl, quien le dio vida a la voz de Jamie Montoya en La Reina del Flow 2 Dio a conocer su alegría de hacer parte de esta producción y es que reposteó una publicación que hizo el productor musical Sebastián Luengas En donde demostró un fragmento de cómo sería la versión de Pasión de Gavilanes En su cuenta de Instagram, Sebastián Luengas publicó el siguiente post en donde vemos el ritmo género musical En donde interpretan Fiera Inquieta y quien daría la voz oficial sería Gital Gal, ex participante de A Otro Nivel y cantante oficial de la voz de Jamie Montoya en La Reina del Flow 2 La cantante como dijimos al inicio reposteó esa publicación y escribió lo siguiente De esta manera se conoce oficialmente quien es la verdadera cantante de la voz de Rosario Montes Para Pasión de Gavilanes 2 y posterior salida del elenco de Ángela Chadid, voz oficial de Pasión de Gavilanes 1 ¿Qué les parece esta gran noticia y triste noticia para otros? Déjanos el comentario y que mejor que los invito a suscribirse al canal Dillos TV Activar la campanita de notificación y compartir el contenido Nos vemos muy pronto, hasta luego ¡Suscríbete al canal!